Bueno, en nombre de Dios vamos a... Feliz de Dios por ustedes. Venga, está muy lejos. Si no me hubiera mañana hasta donde estén el padrino. Padrino de boda. La madrina de este lado. Usted es la primera que vamos... La primera que vamos allá. No se espanten esto, porque... A los que están muy lejos les hago así que... Al fotógrafo nomás. Jolito. Híjole, no quiere, está venido. Ahí le voy. Ahí sí le puté. Madre María, qué puntería dice. Ándale, pues venga. Siempre. Chau, tío. Léngas de boda aquí. Dónde está el Espíritu. El Espíritu de boda aquí. Léngas es de la vida. El Espíritu mara. Dónde está el Espíritu. Pápatia. ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse nuevamente en este matrimonio? ¿Están dispuestos a seguir acompañando a todos los que ya nos han instalado? ¿Están dispuestos a seguir acompañando a todos los que ya nos han instalado? ¿Están dispuestos a seguir acompañando a todos los que ya nos han instalado? ¿Están dispuestos a seguir acompañando a todos los que ya nos han instalado? en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte, amarte, todos los días de mi vida, amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Amén. 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 Mira la puerta, dime, dime, bueno, dime también estas arras, son cuenta del cuidado que tendré, de que no falten lo necesario, yo las recibo, enseñar, de cuidar lo que tendré, de que todos se aprovechen nuestro hogar. Eso, así tiene que llegar, la renta, se van en cartas, hizo. Gracias. 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 Gracias.